Tanto en el canal Tanto en el canal Se hagan un buen video Tanto en el canal Tanto en el canal Tanto en el canal Me dice que tenemos un contenido O algo A ver, tenemos un contenido Nos van a mutear creo ¿Es esta situación de Tortosa y una Hara? Ya, explico un poco esto SL está haciendo como que estas dinámicas De hacer contenido De gratis, ¿no? Y lo que están haciendo aquí Es una pelea de base race entre Pakaz Y Sea Smile, básicamente gana el que Tú eliges un héroe, primero Es Matthew Es Matthew con Pakaz Entonces, apenas empieza la partida Tú tienes que banear Creo que tienes el chance de banear un héroe Creo que puedes quitar, por ejemplo, esos seres estúpidos, ¿no? Como Londres, puedes quitar Alchemist y demás Y luego lo que tú haces es Elegir un héroe Y no se tocan ni uno al otro Y tienen que acabar el juego lo antes posible Y aquí en este caso, pues opta por otros seres En este caso vamos a ver Alchemist y Lycan Pero el chiste es el mismo Te vas por una línea Pakaz va a la línea de arriba Matthew va a la línea de abajo Y el primero que termine El trono, gana Ok, pero es... O sea, tienen que farmearse todos los... No, 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 empiezan con Don Infinito Ok, empiezan con Don Infinito Me acaba de mandar un mensaje el Churi por Instagram Y mira, aquí por ejemplo Matthew ha elegido Lycan Ha ido a la parte superior del mapa con tres rapias, ¿no? Y en la parte de abajo más como el Alchemist Ya obviamente aquí lo más importante es tirar del backdoor O sea, golpear la torre sin... O sea, escogen sus ítems Escogen sus ítems, sí Tú tienes oro infinito Aquí puedes comprar lo que tú quieras Aquí, por ejemplo, algo que ha hecho Matthew es Ha puesto el Dominator Lo ha puesto en el Backpack Y tiene como que un clip extra Y si te das cuenta lo que está subiendo Si no lo equivoco es el Refresher Para refresar el Ultimate Sí Y creo que tiene el Desoleto de Tier 5 También puedes elegir detrás de Tier 5 Que en este caso... En este caso creo que Pakaz lo aceptaba... Está bastante parejos, ¿eh? Porque no tiene Ultimate Ahora mismo Alchemist ¿Podemos castear esto? Creo que tendría que... Tendría que haberse comprado Refresher también Pakaz, ¿eh? No, sí, mira Tiene la tienda automáticamente Lo va a hacer Lo va a hacer bastante rápido Pero... No, no, pero Laika va a ganar, ¿eh? O tiene Glyph Lo ha puesto en el Glyph justo en el momento exacto Ya no tiene Glyph ninguno de los dos, ¿verdad? No, no tiene Loss What the fuck Igual va a ganar, ¿eh? Laika va a ganar Solo con el Daña Pero pudo mucho daño Pero va a atravesar el backdoor ¡Oh! ¡El Glyph en el último segundo! ¡Oh! ¡El Clutch! No, pero también tiene Glyph Porque recordemos que cuando rompes la tier 4 Se reinicia el Glyph Tendrán los del último segundo Y... ¡Oh! ¡I lost because of Fear! No saques a la feria Eh... Le metió Fear con un lobo o algo así, creo No sé qué monesis Ah... Uno de los dos tenía necros Creo que tiró un lobo a la base Y lo... Lo oyentó con el lobo ¡Ay, qué gozo lo que haces él! ¿En serio? Esta dinámica como que también esperas Creo que esto también está viendo a la gente del público, ¿no? Sí Tiene muy bien esta dinámica Han hecho un montón de dinámicas Con simplemente jugadores Hay otra que también es Bastante chévere Que es alrededor de... Bueno, es un poquito complicado de explicar Pero es... Encontrar los wards de rival en la jungla En menos de dos minutos ¿Y cómo lo encuentras? Con Slar Ambos jugadores juegan Slar Se van a la jungla de enemigo Y tienes que encontrar los wards de... ¿Pero con gema o con centris? Con cuatro centris Para cuatro wards No puedes tirarlo así como así ¡Qué gozo! ¿Y los scripts neutrales se spawnean? Sí O sea, tienes que tener cuidado No bloquear Oye, se viene la revancha, ¿eh? ¿Van a su otra vez de nuevo? Alchemist contra... Contra... Contra Lycan ¿Los mibus? Pero esta vez... Ah, pero esta vez el Lycan es más fuerte Pero... ¿Qué hizo Pacas? ¿Viste Holdior lo que viene a ser la wave? Me parece inteligente Creo que lo que hizo es que los necros De alguna manera... Ah, por ejemplo, tienen agro En las primeras waves Lo que hizo es que El necro de alguna manera Separe la oleada de creeps Para que tu propia oleada de creeps Llegue antes a la torre Bueno, Muffy como siempre trae hardeando Pero en este caso igual tiene Lo que viene a ser el glyf Disponible Yo creo que al menos los tricks Es que el glyf tienes que usarlo Después de cada torre Eso sería lo más inteligente Pero mire, está comprando nichos Constantemente Sí Creo que... Creo que se vuelveó igual Con el uso de su refreshment Oh, tiene el fjord de no La única razón por la cual Usa el ultimate Quiero pensar en este caso Muffy Es porque te da más velocidad De ataque El... El shapeshift Va a ganar Pacas Sí, pero ¿Qué ha hecho? ¿Cómo Pacas lo ha conseguido esta vez? Sí, mira, está en el último segundo Está esperando nada más Que... Que acabe el juego Ya, lo sé Ya está Pacas 1-2-1 ¿Viste lo que le dijo? Gané peladito No, no, es que no tengo el lado No, no, sí, sí No, no, sí No, sí, sí No, sí